El metro nos hay con la gente que se queja de que tienen que pagar el billete del metro porque si no les van a multar, hay problemas con la seguridad, que ellos creen que si nosotros denunciamos esto y no pagamos el billete de metro y propiciamos que la gente no lo pague para perder su trabajo, algo que no tiene ningún sentido, porque nosotros lo que estamos haciendo es una presión para que precisamente el transporte público sea algo sostenible y que la gente pueda seguir utilizándolo y por lo tanto esta gente podrá seguir manteniendo su trabajo. Sembla ser que de momento no volen seguir en lo que se les está demandando, que es retornar a las tarifas a más de haberlas pujado, pero yo creo que eso todo anirá en función en la movilización que consigamos. Si la gente se organiza y la gente se moviliza no tendrán más nasos que cedir y posar en funcionamiento un sistema tarifario que el pueblo lo pugui pagar y lo pugui pagar cómodamente. Sí, hay que salir a la calle, hay que luchar, no hay que seguir permitiendo estas injusticias. Se puede conseguir, en Brasil lo consiguieron, cuando la presidenta Dilma subió el precio del transporte público, la gente salió a la calle, se dejó la piel y lo consiguieron, lo que hay que tener muy claro es que hay que correr riesgos para conseguir cambios y los riesgos están en la calle, y hay que salir a la calle y hay que luchar. Y si dejamos que nos ganen ahora, todo lo que perdamos nos va a costar décadas volver a recuperarlo. De tanto robar, ya está bien, de tanto robar, ya está bien, de tanto robar.